Como rata tras el queso. Eso es lo que llevo diciendo yo un buen rato, que estamos jugando al gato y al ratón. Sí. Eviten sacar armas en este pueblo, ya que las personas... Ya, ya, lo sé, lo sé. All right, stranger. Eh, tuve que salir corriendo una vez por haber sacado el arco, sin querer. Eh, daré por hecho que no, ¿no, Alex? No, tampoco que mía mucho porque que ves una habitación así. Vale. So, yeah. No quiero interromper nada. Right. No me gusta la forma que me estás mirando. ¿Qué diablos es tu problema, ¿eh? Creo que se está poniendo tenso una persona. No, no, yo mejor me voy. Espero que has aprendido tu lección. Eso es lo que creo. Creo que aquí no cae muy bien yo, concretamente. No, no sé. ¡Voy a encontrarte más tarde! ¿Qué es lo que está pasando? Pues deberíamos ir a mirar a la casa de la... Bueno, básicamente las catacumbas. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar tu hermano? Conociendo a mi hermana, hay una taberna. ¿Eh? Venimos de ella y no estábamos. En una taberna. Y no estoy entendiendo muy bien porque dice que va en busca de... ...Sheris corruptos y doctores corruptos. Pues por aquí poco va a encontrar, ¿no? Voy a sacar a mi cabello. ¿Hay algún doctor o algún... ...lo que sea que se mueva por Valentine? ¿Por qué no me muevo ni yo? Creo que aquí estamos hoy presentes. Yo creo que sí, pero... ...no sé. Me parece raro. Tampoco que nos hayan contactado ni os he dicho nada con nosotros. Nos hayan informado de qué va a hacer. Bueno, a ver. Si está buscando corruptos, obviamente no iba a informar. Ya, pero no sé. Lo que sí, pues tiene que tener algún indicio de cualquier cosa. Eso está claro. Cada día este pueblo... Bueno, estas tierras son más raras. Pero bueno. Ven a mi cantiplor. Eso iba de ferió. ¿Hay algún... ...algún punto de agua? Debería haber alguno. A ver... Es que... Mira... A ver... A lo mejor aquí a la izquierda o a la derecha. A la menor. Porque yo también me he quedado sin agua. Aquí te hay que hacer recompensa. Sí. Por si acaso, como... ...como a cada sitio que voy yo aparece... ...nuestra amiga. Sí. Se quiere quedar... Creo que tiene que ir en concreto contra los doctores, ¿eh? Ya me he dado cuenta. La nueva nota apareció pegada en la... ...la puerta de la clínica. Entiendo. Bueno, hoy también he estado en... ...en bastante edificio. Así que hay veces que... Porque me he dado cuenta de que... ...si estoy en algún edificio... ...no me llegan las notas. Sí. El cajetero no puede... Claro, por eso digo. O sea, lo mejor también ha sido... ...por ello. Supone que mi cantiplor tiene agua. Bueno, eso supone que sí. Yo no sé... No tengo muy claro... Mismamente. Me sirve. ¿Qué le puedo decir? Realmente... Bueno, es una nueva forma de entrar. No, pero sí. No sé qué está pasando. Lo que sí que tengo claro... ...es que la próxima vez que me visite... ...lo va a llevar clara. Lo escucho como... ...como... ...como... ...como si estuviese usted debajo del agua. ¿En serio? Ah... ...un segundo, no vaya a ser. Sí, elegémonos de aquí. Hay algo raro en la zona, a ver. Venga, se acá. ¿Mejor? Sí, sí. No sé qué pasaba ahí, pero lo escuchaba muy raro. Ajá. Muy extraño. Pero es eso. La... ...entonces... ...apareció la nota en la puerta. Sí. ¿Se sabe cuándo más o menos? Pues... ...usted sabe. Casi siempre... ...aparecen de noche. Lo trajo la otra doctora. Vale. Y decía ese acentijo extraño de los molinos... ...y que nos observaba de noche. No decía nada. En realidad no decía nada de los molinos. Sino que se refería... ...a que el aire... Sí, sí, sí. Al aire... ...y a la distancia o algo así, ¿no? Ajá. Vale. No, no se... ...no se van. Vale. Alex. ¿Dónde te vi? ¿Dónde te vi también? Eh... Me he ido con... Me he ido con este hombre. Que es que ambos necesitábamos agua. Pues nada. ¿Volvamos a Blackwater? Sí, porque si... No sé qué estará buscando, pero... Si hemos escuchado que se va moviendo... Al menos sabemos que está bien. No sé. A lo mejor... Le hago precios si necesita terapia, eso sí. Pero... No sé. Vámonos. Y ya está. Mira, ¿estáis en el bar? Sí. Lo primero que hemos mirado, literalmente. Pues no sabe de dónde se ha metido. Y siempre nos atrapa la noche. Sí. Siempre. Por eso me lo cuentas, que son las... ¿Esta señora ha tirado pa'lante? Y... Sí, es así. Porque no se queden mucho solas, porque... Como están las cosas. Sí. 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 Mírala. Pues, o ha ido más lenta de lo que parecía, o no se sabe más. A ver, sí, 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 lo es, lo es que se va por ahí, joder, qué susto Voy a admitir que me ha ido Iba a decir sobre lo que tenemos detrás, pero hace tiempo que los hemos perdido Son dos, se pueden arreglar Si me dicen algo, le digo, mira, hay un buen compañero que está sola, son una persona que... Todos por solitos no podéis uno Pero no va a salir, ya lo recuerdo No creo, no creo que quieran pelearse con los compañeros Hey... ¿Te imaginas que me nombran a mí igual a tantas más? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, lo que yo tengo entendido es que el Marcel que tenemos ahora es temporal, por lo que dijo él. Entiendo. Lo que yo sí haría es, en la animación de serie, agregar ciertas cosas para que los principiantes puedan tenerlo más fácil. ¿Por qué me hace gracia? Porque pone... cuando estaba el otro Marcel, nos pone... bueno, nos dice que... pues eso, que es un atraco, que hablemos para ver qué querían, qué quieren, ¿verdad? Lo normal. Es que ahora mismo no pasa la palabra. Negociar. Claro, nos ponen a ratos en negociar. Y nosotros, ¿vale? ¿Pero qué podemos aceptar y qué cosas? Claro, no. Y claro, en el librito que me dieron, con las normas, las reglas y todo de... de serie, no ponía nada. Sí, pues, na. Y claro, pues, no me creen también. Ah, bueno, vale. Vale. Váyatela. Sí, no, sí. Sin más, a descansar y a tomar por culo. Sí, básicamente. Pues... pues yo me voy al establo. Así que... descansad, sean felices, y que no os coma la gorra. Lo mismo. No, no, no. Entonces... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!